Salve, muchas gracias. Yo tengo muy buena gente que me ayuda, porque como tenemos que andar solo en esto. Amigos, estoy en directo desde Panimávida, desde Linares, donde fuimos llamados por don Gregorio Olivos Torres, quien lidera un movimiento de personas que están muy preocupados por lo que está sucediendo. Ellos han denunciado a muchas partes y todo se ha tapado. Primero, cuando yo hice la transmisión de Nante, cuando llegué a Panimávida, mostré dónde está el centro termal, que es precioso, una maravilla. Y ahora estamos en un sector que se denomina La Poza, que ahora es Camping Termal. Y este sector, La Poza, era un sector que estaba abierto, que quedó por el arzobispado dispuesto, y la gente lo podía usar libremente, la gente lugareña venía a ocupar estas aguas termales, porque no fueron incluidas en la venta. Sin embargo, de la noche a la mañana, hay unas ventas millonarias, pero millonarias de la Iglesia Católica a particulares, y se ven interrumpidas estas servidumbres. Don Gregorio, hemos llegado hasta Linares para escuchar su denuncia. Bueno, buenas tardes, don Juan. Estoy muy agradecido de que Concebición fuera el único medio que asistiera a esto, porque el dueño de lo que se ve en el fondo es del obispado Concepción, que no quiere hacer nada aún. Yo no sé cuál es el temor, sabiendo de que esto fue donado para cementerio, están los títulos, lo sabe todo el pueblo, los representantes de la Comuna de Colbún, autoridades de Linares, pero yo no sé lo que pasa. Entonces, aquí fue una venta fraudulenta, supuestamente, del Banco Estado de Chile, porque esto no era en terreno del Banco Estado. El Banco Estado dio en venta terreno que era un resto, pero nadie sabía qué era lo que era el resto. Usted vio los documentos que yo le presenté. Don Gregorio, yo vi los documentos, estuve viendo unos documentos, y esto es una donación de una señora, Esperanza Paz, una señora que era de Concepción, por lo tanto, esta señora dejó todo esto en terreno, en donación a la Iglesia Católica. Y ahí hay una venta de la Iglesia Católica por una cifra millonaria a particulares. Esto es lo que denuncia don Gregorio. Esta fue una donación de la señora Esperanza. De hecho, me fijé que la iglesia que está en plena plaza de Panimavia se llama de Nuestra Señora Esperanza. Esta señora hace una donación, no solamente de este terreno, sino que de muchos terrenos más. Efectivamente, don Juan, la iglesia y lo que es la poza fue donado en el año 1897. Una para iglesia, que fue pública, que todo el público, todo el pueblo era dueño. Y acá, para cementerio, entonces como las termas de agua, había agua mineral, agua termal, entonces como aquí hay dos fuentes termales, la poza y la copa, no podían, como que se tapó, dijeron, bueno, que esto sea una cosa como un balneario popular, gratis. La gente lo sigue ocupando, que no se haga cementerio, porque como están las fuentes de agua, porque aquí me gustaría mostrárselos, amigos, posteriormente, vi las ruinas, porque ahora hay ruinas, donde existió una embotelladora de agua Panimávida. Entonces, por la cercanía de esas fuentes de agua, prefirieron no usarlo como cementerio para no contaminar las napas. Exacto, yo creo que eso fue el fin del compromiso a la iglesia con vinos de Chile, el anterior, dueño después de termas y aguas de Panimávida. Aquí esto es un lugar que ahora parece que... Entonces, don Gregorio, para ir entendiéndolo, este sector que ahora está cerrado, era un sector que estaba acceso libre para que la gente más humilde pudiera seguir viniendo a ocupar aguas termales, esto queda al otro lado de las termas. ¿Y qué pasó? ¿Usted denuncia que ahora esto también está siendo ocupado por un familiar del dueño de las termas? Lo que pasa es que el obispado Concepción, que actualmente el obispo es don Fernando Chumalí Garib, él jamás ha transferido esto, que es el segundo recado. Esto sigue siendo propiedad del arzobispado. ¿Usted habló con el monseñor Chumalí? Él sí, efectivamente, él me llamó por teléfono y me dijo así, don Gregorio, ¿qué es lo que quiere usted? Entonces, le dije, monseñor, lo que yo realmente quiero es que usted recupere lo que fue donado, la poza. Porque se perdió todo lo que es la vida de Panimavia. Si Panimavia, el eslogan decía, Panimavia da vida. Si esto fue una donación, don Gregorio, ¿qué dice bienes nacionales? Bienes nacionales se lavan las manos. ¿Por qué? Porque esto es una cosa muy grande. Esto realmente sería muy bueno que alguna vez un fiscal haga una averiguación completa qué es lo que transferió el Banco Estado a este señor. Porque realmente aquí hay terreno de ferrocarriles, de el obispado, de terma y agua de Panimavia, en liquidación, que es la antigua dueña, y bienes nacionales que son lo que es Biserbio, no sé. ¿Cuántas hectáreas corresponde a este terreno? El terreno que en sí, que viene siendo del obispado, que viene siendo el balneario, la poza, en parte, son 1,56 hectáreas, más los caminos de acceso. Y eso prácticamente está cerrado, como usted lo ve. ¿Cuánto es el terreno que es de la que, supuestamente, según usted, el obispado vendió a un particular? ¿Cuánto, donde está en este momento el centro termal, cuántas hectáreas son esas? Bueno, cuando el señor, ¿cómo se llama? El señor Correa, le compró al obispado, a lo que vienen siendo los herederos de la señora Esperanza, lo que es actualmente Panimavia, eran prácticamente 89 cuadras. Y 89 cuadras, actualizando la hora, son como 136 hectáreas, pero descontando todas estas casas, las canchas, lo donado, lo de ferrocarriles y todas esas cosas, hace un total de 111 hectáreas. Y la hotelera dice ahora que tiene dos roles y tiene 265 hectáreas. Yo no sé cómo pueden duplicar una cantidad. 265 hectáreas ahora son propietarios de ellos, incluyendo la poza, que usted insiste que esto no ha sido vendido, esto ha sido apropiado. O sea, como, a ver, para ir ayudándolo, don Gregorio, nosotros hemos visto que Bienes Nacionales ha hecho una pega de accesos que se han cerrado, como este portón que se ha puesto aquí, ellos sacan el portón cuando lo corresponde. Entonces, bueno, yo tuve a mí a ver los documentos, donde él tiene todos los documentos, pero lo que más extraño aquí, hay otra cosa, que estas termas cambiaron de dueño, ya no es el mismo dueño originario. No, pues el antiguo dueño, que era don Luis Ángel Ovalle Carrasco y su familia, todos vivían en armonía. Podían ir a la cancha de aterrizaje, que había un aeródromo, que ahora lo borraron. Estaba la embotelladora. La embotelladora que funcionaba, aunque funcionaba de mala muerte, pero funcionaba, habían personas trabajando. Y todos tenían acceso al bosque, a todas las termas. ¿Y la posa, esto estaba abierto? Estaba abierto, 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 abierto. Estaba arrendado a otra persona, pero estaba abierto. Uno podía, usted mismo, un día como hoy, podría usted ingresar a las termas. A las pozas, que se llama. Y la posa se podía tomar agua, se podía ocupar como baño termal, libre, era gratuito. Exactamente. Y ahora está cerrado. Está cerrado. Ya. Vamos avanzando para que la gente vaya conociendo este problema que está denunciando don Gregorio y que solicitó difusión acá en la... Ahora, si esto es una donación para la Iglesia Católica y la Iglesia Católica vendió estos doscientas y tantas hectáreas, ¿Usted tiene información de los dineros hacia dónde fueron? Bueno, el señor que vendió, que compró el señor Correa, le compró el señor Ovalle Correa, que era un enólogo famoso en Chile, aquí de la séptima región, le compró a los herederos de la señora Esperanza Opaso, que era el obispado de Concepción y el, ¿cómo se llama? El hospicio de Talca y el buen pastor de Talca. Esos eran los tres herederos. Entonces le compró todas las ochenta y nueve hectáreas, lo que quedaba de las ochenta y nueve cuadras, perdón, cuadras. Y esa plata se la llevó, yo creo, el señor José Luis Espíndolo Acobo, que era un catedrático, cura, abogado, todo, y se fue para Francia. Después creo que vivió hasta los ciento cinco años. Respecto de lo que está haciendo don Gregorio, que se hace responsable, nos mostró los documentos, Concepción fue, antes de venir a esta entrevista, al arzobispado, acá a la iglesia, pero lamentablemente no hay nadie. Y sí, don Gregorio dice que tendría que ir al ejército. Yo le pregunté por qué. Porque me dice que el señor cura, que está administrando todos estos bienes y todas estas cosas. Además, dice que se hace una fiesta de San Sebastián, acá donde se recaudan cientos de millones de pesos. Es un señor del ejército. ¿Cómo es eso? Bueno. Yo no sé cómo se llama aquí. ¿El capellán, cura, o...? Bueno, todos lo conocen aquí como el padre Pepe, el cura Pepe, pero él es un coronel de ejército, capellán, y profesor de la escuela de artillería de Linares. Y aquí es cura, panteonero, y agricultor, y bueno, lo que hace acá. Pero él debería, junto con el señor obispo de Concepción, que son los dueños de la iglesia, los dueños de este terreno, que digan prácticamente la verdad al pueblo. Si eso es lo que yo pretendo, que la iglesia recupere esto, porque esto es del obispado de Concepción. Los dueños son los católicos de Concepción, por poder decirle una cosa. Entonces, la persona que está a cargo aquí de la iglesia de Panimá, y del capellán, es oficial de ejército. Entonces, ¿yo tendría que ir a dónde para hablar con él? ¿Dónde está él, si no está en la iglesia? Él está en la escuela de artillería de Linares, porque él trabaja ahí. Él tiene su cargo ahí, como coronel, como capellán, como profesor. Cuando usted le ha explicado a él esta situación de que aquí cerraron esto, que esto no ha sido nunca vendido, ¿por qué lo cerraron? ¿Qué le han dicho? Porque aquí tiene que haber una venta, don Gregorio, porque si no, ¿cómo un particular cierra? Por eso. Una persona puede, vender lo que no es de él, porque todo depende de los estudios de título. Cuando el Banco Estado le vendió a este señor, el Banco Estado ni siquiera sabía qué era lo que se había adjudicado, ni menos sabía la hotelera qué había comprado. entonces aquí fue prácticamente una casa de bruja. Decir que esta casa es mía, esto es lo que tiene que ir. Entonces, todo lo que, el resto, yo dije, todo esto es mío. Don Gregorio, además usted está denunciando que hay abuso porque se están tomando terrenos que no son paños de terrenos, franjas que no pertenecen y se sigue esto en un abuso y esto se estaría tapando. Son sus palabras y aquí estamos escuchándolo. ¿A qué paños, a qué terrenos se refiere usted cuando dice que se están tomando más terrenos todavía? Mire, el señor, el antiguo dueño de las termas de agua de Panimabia, ese A, don Luis Ángelo Valle, me dio en parte de pago un terreno que es la entrada de Panimabia, el cual he tenido problemas con bienes nacionales, con aquí, con la municipalidad, con los... Es una cosa que al final me llevé a preocupar más de lo que era el pueblo, que estos terrenos que pertenecen al pueblo, al pueblo católico, al pueblo creyente... La donación de la señora Esperanza. Sí, pero ya la donación el curita la vendió, o sea, eso está vendido, ahora no se puede hacer nada porque ya está en manos de particulares, pero tampoco es... tampoco le vendió al actual dueño. Exactamente, lo que la iglesia, la iglesia, la iglesia católica, el obispado Concepción, le dio un poder al padre el padre Jara, que todavía está aquí en Linares, y vendieron una parte de atrás de la iglesia. Después, pasaron los años, hicieron otra vez, otra venta más de otro pedacito. ¿A quién le venden eso, don Gregor? El municipio, el municipio, y ahí estaba la escritura donde decía de que este terreno pertenecía a los obispados... ¿Por qué no se respeta la voluntad de la señora que donó, la señora Esperanza, que ahora entendí, yo vi los documentos, ¿por qué aparece el arzobispado de Concepción y no Linares? Porque la señora, como era oriunda familia Garcés, me dice usted, familia Garcés de Concepción, la señora dejó donado todos los terrenos acá, más de doscientas y tantas hectáreas, se las donó al arzobispado Concepción. Entonces, ellos son los administradores, pero se han ido vendiendo, se han ido vendiendo los terrenos donde también ahora es la municipalidad propietaria. La municipalidad le compró dos retazos al obispado Concepción. ¿Y no será la municipalidad dueña de esto ahora? No, 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 no. Aquí, prácticamente, el obispado Concepción, que es el representante, monseñor Fernando Chumalí Garif, no ha vendido el segundo retazo de la donación hecha en el año mil ochocientos noventa y siete, porque aún está vigente. Entonces, eso, ellos pueden hacer perfectamente un juicio reivindicatorio, porque nadie se puede apropiar de algo que está vigente aún en el conservador. Ya, los documentos que usted me mostró efectivamente dicen de que hay un terreno con un metraje antes y un metraje después. ¿No se habrá vendido este paño bajo cuerda después y usted no tiene información? No. Esto, esto es lo que pasó de que hicieron dos roles, que eso es lo que tenía el antiguo la antigua terma de pañuelas que era el 3211 y 3212. El 3211 hicieron crear crear una superficie de 132,62 hectáreas y el 3212 132,58 hectáreas que equivale a 265 hectáreas y aquí no hay 265 hectáreas. entonces digo ¿cómo servicios puestos internos con claroría bienes nacionales que estos terrenos de servidumbre es de bienes nacionales? ¿Por qué? Porque esto que está aquí cuando... Don Gregorio, perdón, para ir entendiendo, si usted dice que esto es de bienes nacionales, ¿esto no debería estar cerrado? No, no porque es una servidumbre de tránsito que es para todo el pueblo, para todo el que... Eso es lo que reclaman los vecinos, eso es lo que reclaman los vecinos de que necesitan ingresar pero aparece ahora como que eso fue vendido. Claro, la hotelera la hotelera dice claramente hotelera spa es la dueña del año 2013 todavía quedan tres años más para que prescriba así que el señor obispo de Concepción su abogado que viene siendo don Sergio Busto y don Cristóbal Cifuente y don Fernando Chumeli hagan algo por favor recuperen esto si esto es fácil. Ese es su llamado su llamado es que se respete la donación de la señora Esperanza que donó para que el pueblo accediera gratuitamente tuviera agua termal tuviera esta poza no, usted no está legando por las termas porque eso ya está vendido ahí no se puede hacer nada porque ahí ya vendió la iglesia pero aquí esto no esto debería estar libre exactamente por eso don Juan me gustaría que usted como periodista y por su alta audiencia en Concepción la gente de Concepción católica apostólica romana diga de que una persona donó algo y ustedes también son dueños todos los católicos vendrían siendo dueños de esto de estas aguas termales que son beneficiosas entonces hay que ver la ley que es lo que dice porque al ser una donación que es verdad que mucha gente ha donado a la iglesia católica mucha gente esta es una donación millonaria porque son muchas hectáreas debería ser todo el pueblo pero ahí hay cláusulas que seguramente facultan a los sacerdotes a la venta porque por algo se vendió y ahora las termas de Panibia son de un particular cuando debieran haber sido administradas por el por el obispado no no es tan así don Juan porque el obispado tiene abogados buenos porque ellos saben administrar propiedades especialmente personas que son que trabajan de fiscales de propiedades del obispado ellos pueden perfectamente es cosa de la buena voluntad de recuperar algo que fue donado entonces como si yo soy católico me van a dar ganas de donar si después queda en nada por eso aquí lo que usted tiene que hacer don Juan es si usted tiene más probabilidad de de conversar con otros medios aquí el Banco Estado el que cometió el error más garrafal porque él vendió un resto sin saber qué era el resto pero ¿cómo va a vender el banco si el banco no tiene facultades sobre un título de dominio que es que es una donación por eso porque el Banco Estado vendió el resto entonces aquí a Río Revuelto ganancias de pescadores entonces dice aquí la gente ignorante no tiene idea a mí me tratan de loco usted puede corroborar eso pero de loco no tengo nada solamente que soy loco simpático que hay que recuperar algo que es del pueblo para el pueblo y para la gente además que tiene documentos bueno amigos estamos avanzando en esto quisimos venir don Gregorio nos llamó porque aquí hay mucha gente del pueblo que está muy preocupado por esta situación de la famosa poza la poza que era un terreno que era libre que la gente podía entrar a buscar el agua termal a bañarse y que quedó escriturado en un testamento en una donación de esta señora Esperanza ¿cuánto era? Esperanza que era oriunda de Concepción su familia es de allá entonces ella por eso dejó esto donó todo todo las doscientas y tantas hectáreas se las donó a la iglesia católica entonces aquí viene todo lo que ha estado conversando don Gregorio y hemos cumplido con el pueblo de Panimávida precioso donde ya han visto que se ha ya no está la fábrica de Panimávida la fábrica de agua mineral y han visto también que se ha cerrado este sector que se llama La Poza ese es el llamado que hace don Gregorio dice que ha denunciado bastante pero lamentablemente no se escucha fue llamado dice del arzobispado y le preguntaron como lo dijo usted que lo que quiere usted refiriéndose a otra cosa y usted no anda buscando eso yo creo que que es lo que quería yo oiga si no quiere plata incluso yo le ofrecí que cuánto valía que vendieran los derechos litigiosos de este terreno cuánto porque si no quieren hacer nada por eso Concepción tiene la última palabra en todo ¿qué cree usted que me decía este caballero que compró está haciendo todo esto porque tiene mucho poder bueno en estos pueblos chicos cuando hay personas que tienen recursos como se le dice ellos pueden tener un abogado tipo A B C D E E F G uno tiene que ir solamente al que puede uno pagar yo fui denunciado por injurias por lo que yo di otra entrevista pero no se pudo comprobar nada porque los documentos existen existen los documentos y usted sabe la grabación hay una grabación solamente que él dice bueno incluso él dice que nunca hizo un estudio de título ni el banco estaba pero don Gregorio porque la idea es ir avanzando en esto este terreno usted insiste esto no ha sido vendido que le dijo la iglesia la iglesia que le dijo vendieron la poza o no vendieron la poza no han vendido ellos son el estudio de título que se hizo acá sigue siendo el arzobispado dueño de esto entonces porque está cerrado porque no han hecho nada aún el obispado concepción a mí me dicen que van a hacer que van a hacer algo van a hacer van a hacer y usted ve usted el primero que ha llegado aquí de concepción usted es dueño de aquí por vivir en concepción porque el obispado si fue una donación al obispado concepción toda la gente de concepción tiene patrimonio sobre esto y lo puede usar porque es una donación loable una donación altruista de una mujer muy acaudalada que dejó toda su fortuna a la iglesia entonces don Gregorio para ir cerrando le quiero ofrecer estos micrófonos vinimos nos pegamos el pique concepción porque consideramos que era justo lo que usted quería decir lo ha hecho con bastante respeto tiene los documentos vamos a seguir en esto viendo qué es lo que pasa porque ha pasado lo hemos visto de repente que entre gallos y medianoche como lo dijo usted entre los abogados suceden cosas de repente muy extrañas que no deben ser bueno yo quiero dar gracias mire ese restaurante ahí se llamaba termalino está cerrado esa panadería que está ahí era de mi papá se llamaba San Pedro está cerrada más allá había negocios que se han cerrado porque esto es lo atractivo porque cualquier persona de la región venía en su autito ya sea compraba una bebida compraba medio kilo de pano una empanada tomaba un almuerzo era del pueblo era popular era popular entonces ahora como se dice cuando uno pierde su identidad entonces que es lo que nos queda de la identidad es tratar de ser yo si trato de ser idéntico yo no nací aquí en Parima nací en San Javier pero yo me crié aquí me crié aquí yo vivo ahí muy bien y conoce toda la historia así es amigo hemos cumplido nuevamente con una labor social de venir a escuchar a este señor Gregorio Olivos Torres acá en Panimávida donde nos ha entregado una cantidad de documentos que me los voy a llevar me comprometí con él voy a ir al arzobispado a preguntar que me informen qué pasa con esto porque si es como él dice que el arzobispado no ha vendido el sector La Posa el sector La Posa debiese ser liberado para que la gente lo ocupe y se cumpla el dictamen altruista de la señora Esperanza Opaso Garcés oriunda de Concepción su familia de allá y ella donó este millonario millonario terreno a que la gente lo pudiera usar ha sido un despacho en vivo y en directo de concebición desde Panimávida desde Linares muchas gracias muchas gracias don Gregorio muchas gracias gracias por venir y seguimos con esto nos descansamos en esto usted tiene que saber encontrar la verdad y que la gente se dé cuenta en Concepción y el Obispo y todas las personas se den cuenta de que una cosa que está es real gracias don Juan por todo no de nada gracias 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 Gracias.